Para el Instituto de Defensa del Consumidor, la canasta básica en la actualidad ronda los 16.419 córdobas en los mercados de la capital, lo cual continúa siendo bien costoso para los usuarios. ¿Cuánto dice el INIDE? El INIDE del Banco Central dice que cuesta 18.981 córdobas, pero hay que ver que el punto de referencia nuestro es el mercado oriental. Es probable que el INIDE agarre algunos supermercados, hace su sondeo y lógicamente si vos haces el sondeo en un supermercado, la canasta básica te va a salir más elevada, pues lógicamente. Por eso es que a nosotros nos da 16.419. ¿Cuánto es la diferencia entre el INIDE y nosotros? De 2.562. O sea, que si usted se va al mercado oriental, usted se va a ahorrar 2.562 córdobas. Si vos mirás, un salario mínimo, que es el más bajo, lógicamente no nos da pues para la canasta básica. Pero como digamos, esta canasta básica es para una familia de 6 personas, 4 adultos y 2 niños, se entiende que por lo menos de esos 4 adultos, tienen que trabajar 2 para que completen la canasta básica. Si trabaja uno solo, se va a hacer imposible. Lógicamente va a lograr por lo menos un, tal vez, un 30, 40% de la canasta básica si trabaja una sola persona. Pomares indicó que para esta semana la cesta familiar tuvo un aumento de 33 córdobas con 75 centavos. Hubo algunos productos que aumentaron de costo y otros mantienen su precio. El arroz, 18 córdobas, se mantiene. Los frijoles, en 33 córdobas. ¡Qué barbaridad! No han bajado los frijoles. El azúcar, 13 córdobas con 50 centavos. El aceite, bueno, se ha mantenido en 55 córdobas. Recordemos que el aceite lo compramos hasta en 85, ya viene a la baja. El queso, 100 córdobas la libra. Tenemos el pollo entero en 48 córdobas. Estoy hablando del pollo entero, 48. Si usted va y compra cortes especiales, como decir, pechuga, pierna, pues, lógicamente, eso ya anda por 70, 65 córdobas la libra. ¿Verdad? Tenemos la posta de res, que también está cara, 120. La posta de cerdo se mantiene en 85 córdobas. La cebolla pasó de 15 a 17 córdobas. Aumentó 2 córdobas. Y la papa pasó de 10 a 13 córdobas. Fíjate que en 10 está bien, ese es su precio. Pero ya para esta semana, ya aumentó 3 córdobas de un solo. Noticias 12, Darlen Tellez.